Vamos a dejar que el universo trabaje para nosotros y vamos a hacer esas respiraciones para generar la hiperventilación. Entonces vamos a aspirar profundo, detenemos uno y soltamos lentamente. Muy despacito, muy lentamente. Aspiramos dos. Uno, dos y soltamos lentamente. Si me adelanto, me atraso, usted lleve su propio ritmo. Aspiramos profundo y contamos tres. Uno, dos, tres y soltamos. Y sentimos cómo nos tranquilizamos, cómo pesa tanto nuestra monocla. Y pesa la espalda. Es como si se hundiera y no se silla. Una vez más, a la cuarta vez, aspiramos profundo. Y retenemos ahí uno, dos, tres, cuatro y soltamos lentamente. Despacito. Y se da permiso de descansar solamente por un momento. Se da permiso de descansar. De dormir un ratito para poder trabajar con nuestra mente interna. Que es la sal, que es la creadora. A la quinta vez, aspiramos profundo. Y retenemos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos un ratito. Y se hunde en su silencio. Se hunde en su silencio. Tranquilo. Relajada. En paz. Muy en paz. Ahora contaré del 10 al 1 e iremos más abajo, más profundo. 10. Nos subimos a un elevador. Está lleno de luz, es panorámico, es un lugar seguro. Y vamos bajando. 9. Más profundo. Tranquilo. 8. Vamos bajando más, más profundo. 7. Manos profundo. Segura y tranquilo. Muy tranquilo. Seguimos bajando más. 7. Baja más. Si hay alguna emoción. ¿Qué salga? ¿Qué salga? ¿Qué salga esa emoción? No la necesitamos allá todo. ¿Qué salga toda esa emoción? Más profundo. 5. No te resistes a las emociones. No te resistas a las emociones. abajo, más profundo, cuatro, más profundo, y sigue bajando hacia el lavador, todos los ruidos, toda la gente, es parte de tu relajación, estás segura, protegida, confiada, tres, baja más, baja más profundo, dos, más profundo, un profundo, muy profundo, muy profundo, ahora vámonos a un momento, el que tu mente interna escoja, pudiera ser algún momento triste, pudiera ser algún momento de dolor, de profundo, de muy profundo, lo primero que llega a tu mente es usted, ¿no? Gracias. Viaja a través del cuerpo, no te esfuerces, no prejones, no organizas. Voy a contar del 1 al 3 y traerás a tu pantalla mental. Esa escena que necesitamos, la que tu mente interna escoja, 1, 2, 3, ahí estás. ¿Eso que estás recordando, Isabel, es de día o es de noche? Parece que es de día. Es de día. Se ve como luz. Se ve luz. Muy bien. ¿Y con quién estés? No, no, estoy como en un cuarto, porque la luz se ve afuera, pero yo acá estoy oscuro. Estoy en un cuarto oscuro. ¿Y cómo se siente que estés ahí? Frío. Frío. Tengo mucho frío. ¿Es en esta vida o en otra? No, yo creo que en otra, ¿por qué? Porque no me veo. Es en otra vida. Te voy a poner estos cojincitos para que te calientes. Gracias. No hayas que hacer yo. Ahora, recuerda cómo te llamas, ¿cuál es tu nombre? Elizabeth. Elizabeth. Pero me van a matar. ¡Yo sé que me van a matar! ¡Me van a matar! ¿Y quién te va a matar? ¿Por qué? No sé. ¡Me van a matar! Observa desde arriba, que no te afecte. Observa desde arriba. Eres un espectador. Observa desde arriba. Estoy en una cabaña, pero está como en un lugar desolado. Estoy vestida con una cosa blanca aquí que se da vuelta. Tengo unos zapatos de madera. ¿Eres holandesa? Parece que sí, tengo aquí un babero blanco y unas polandas. Pero a pesar de las polandas, tengo tiempo, tengo mucho frío. ¿Y cuántos años tienes, señor? ¿Cómo? 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 ¿Cómo los 15, 16? ¿Cómo los 15, 16 años? ¿Cómo los 15, 16 años? ¿Me repites tu nombre? Elisabeth. 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 ¿Y por qué estás en esa cabana? ¿Quién te llevó ahí? Elisabeth. Veo afuera un señor feo. Un señor feo alto. Que tiene la nariz muy grande y siempre está viendo de mí. Observa desde arriba. No necesita dolerte más. Otra vez ya no. Desde arriba. Ve sus ojos y verifica si está presente en la vida actual. Elisabeth. Ay, sí, sí está. Ay, qué barbaridad. Es mi ex esposo. Es Goyiñezcán. Es Goyiñezcán. Me quiere matar. ¿Y por qué te quiere matar? No... No sé. Parece... Parece que me secuestro. Me secuestro. Me secuestro porque... Yo estoy bien vestida y él es tan dragoso. Ajá. Y donde está es un lugar muy feo. Oscuro. Adelántate un poquito más en esa vida. Isabel. Elizabeth. Adelántate un poquito más, Abby. Un poco más. A ver qué sucede. Estoy flotando en la luz. ¿Estás flotando en la luz? Sí. Sí. Entonces, ese señor feo en dragoso te quitó la vida. Ay... Yo creo porque ya no está. Ya no está. Ajá. Estoy... Estoy en una luz muy brillante. Es... Es como dorada. Ajá. Como dorada. Una luz brillante, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y cómo se siente esta vida? Todavía tengo un poco de frío. Pero ya no tengo dolor. Ajá. Ya... Ya no tengo el susto. Elizabeth. Quisieras perdonar a ese hombre feo, andrajoso. Por lo que te hizo. Sí. Que se vaya. Ya no quiero verlo. Ya no quiero encontrarlo más. Entonces, vamos a hacerlo desde tu amor. Desde tu amor. No desde tu miedo, ni desde tu dolor. Para que sea más fácil, Cúbrete con esa luz donde estás. Cúbrete con esa luz. Que esa luz te protege, te cuida. Ay, ay. Ya me fui. Ya no estoy en la luz. Estoy ahora, otra vez en el frío. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me sabré? Ay, ¿por qué me sabré? Seguramente no has perdonado. ¿Quieres perdonar a ese señor? Sí. Entonces, perdóname. Habla con él que él espiritualmente te está escuchando. Sí, sí. Se llama André. Se llama André. André. André, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me hiciste eso? André. Porque yo no lo quería. Él me quería y yo no. ¿Él te quería? No, no, no. No, no, no. Porque está viejo. No. Regreso al momento en que estás en la cabaña. Quiero saber qué fue lo que pasó. Me acercó Un buzillo Con algo que está caliente Sale humo Pero yo no quiero Yo no quiero Me dice que Que me quiere Me dice que me quiere Así que yo lo quiera mucho Pero yo no lo quiero Pues es que está muy viejo ¿Cómo lo vas a querer? ¿Es una jovencita? Él tiene como 50 años Está muy viejo y además embragoso Está feo, huele sucio Huele sucio Tiene el pelo aquí lleno de grasa Aquí Está vestido con un hombrero Negro de copa Aquí Tiene una capa negra Me dice que tomé Que tomé Pero yo no quiero tomar Yo no quiero tomar Ajá ¿Qué año es ahí, Elizabeth? Parece Afuera Hay un marco De herrería ¿Un marco de herrería? Sí Ajá A la entrada de Parece que es de su terreno Me dice El 853 Yo no sé si es del año O si es cuando hicieron esa puerta Ay, otra vez tengo frío Tengo mucho frío Vete el momento de tu muerte ¿Ya estás ahí? Estoy tirada Estoy tirada Estoy tirada En mi piso Parece que en el ojo Estoy cubierta De hielo Ajá ¿Quieres perdonar a este André por amarte? ¿Lo quieres perdonar por querer Amar Y por querer que lo amaras? Ay, no No, pero sí Ay, ya no lo quiero encontrar Ya no lo quiero volver a ver Porque me quiere hacer daño Ajá ¿Te quiere hacer daño o te quiere amar? No, pero es que Yo no sé amar ¿Y por si no sabes amar? Porque Yo vivía sola Y yo no sé amar Yo no sé qué es amar Yo no sé qué es amar Yo no sé qué es amar Pero Dijíde que lo ame Y yo no sé qué es amar Entonces pídele perdón Porque no sabes qué es amar Perdón Perdón ¿Pero por qué me dejaste ahí tirada? ¿Por qué? Tengo frío Lo quieres perdón Lo quieres perdón Por haberte dejado ahí tirada Sí Entonces perdón 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 Ya no te cruces en mi vida Por favor Ya no te quiero volver Ahora déjame un momento conmigo Voy a contar hasta tres Y vamos a hacer un cambio Y vamos a hacer un cambio de dolor Eso significa Que puedes prestarle tu mente Y tu boca Para que se exprese Uno Dos Tres Cambia André 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 ¿Me quieres platicar tu versión de las cosas? ¿Por qué quieres que te ame? Con la fuerza las cosas no funcionan Es que Tengo misericordia de ella Es una sirvienta Pero no es casa de la ciudad ¿Es una sirvienta de una casa de la ciudad? Sí Ajá La regalaron en esa casa La regalaron en esa casa Sí Ajá Pero la trata no La tratan mal Sí Y hace todo Tiene las manos callosas Y sufre Está muy joven para sufrir tanto Ajá Pero Ella me ve viejo Ajá Yo no soy tan rico Tú Hay doblos, doblos Rublos No tengo tanta moneda de oro Ajá André ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy holandés Holandés Sí Ella está en Amsterdam Ajá Pero Ahora quiero formar una familia Que ya está joven Ajá Pero me ve feo Y me ve viejo André, ¿tú le quitaste la vida? ¿A Elizabeth? No No sé Entonces si murió Yo me fui Yo me embarqué Y la dejaste sola en ese cuarto Sí Le dejé un poco de comida Pero no sé qué hizo ¿Ella podía salir de ese cuarto? Sí No estaba encerrada Quizás no quiso ir No tenía dónde ir Ella no conoció más nada Que dónde vivía Porque no la dejaban ni salir Yo la robé Fui a hacer un trabajo De De fontanería Ajá Y vi cómo fui varias veces Vi cómo la trataban Y la robé Pero ella se puso muy agresiva Y me ofendió ¿Y te ofendió? Sí Ajá Y me Me humilló Y gritaba Y batallaba Y yo la dejé ahí André ¿Quieres perdonar A Elizabeth Por haberte ofendido De esa manera? ¿Tú que la fuiste a salvar De todo ese maltrato? Sí ¿La quieres perdonar? Sí ¿Por qué? Porque yo la amo Ajá Entonces déjame un momento con él Elizabeth ¿Ya escuchaste la explicación de André? Sí Ahora entiendes que lo que él quería solamente era tu bien Sí Qué tonta Qué tonta Qué tonta Ahora haz un puente A la vida actual De Isabel Y te volviste a encontrar ese André ¿Cierto? Sí Pero ahora es menor que yo Ahora yo Yo leyó Y ahora Yo tengo poder económico Él no Él es un muchachito de barrio Y yo lo quiero ayudar A que no Se pelee con su papá Y lo va a matar Él dice que lo va a matar Ahora te das cuenta ¿Cuál era tu misión? Sí ¿Por qué escogiste venir a esta vida? Sí ¿Ya entiendes? Sí Bueno Entonces regresémonos con André Y ya que reconociste que te equivocaste Que él solamente quería tu bienestar Que te sacó de allí Que te dejó dinero Que tenías forma de abrir la puerta y salir Que no te secuestró Quisieras pedirle perdón Sí Sí Perdóname André Fui tonta Fui muy tonta Fue de haber sido feliz Y hacerte feliz Perdóname Mil perdones Perdón André Ya perdonaste Ay Elizabeth Sí Bueno Ahora sí Elizabeth Dirígete hacia esa luz Dale las gracias a André Por esa experiencia Por ese aprendizaje Gracias a André Y despídete de él con amor La luz del universo te ilumina Gracias Gracias Ahora dime qué se siente estar en la luz Tranquilidad Siento paz Paz Ajá ¿Sientes calorcito? No Todavía siento Pero siento que soy parte de la luz Porque no me veo cuerpo Ajá Por supuesto que eres parte de la luz Todos somos parte del amor Ahora vámonos a otro momento Permite que esa luz te embargue Que te envuelva Que te proteja Y vámonos a otro momento Donde tu mente interna te quiera ayudar Pudiera ser alguna cuestión de hechicerías Alguna creencia de Malas intenciones Me duele la cabeza Aquí me pegaron muy fuerte aquí ¿Y quién te pegó? Unos encapuchados ¿Y dónde? Ya estaba en mi casa Estaba haciendo Una sanación ¿Tú a qué te dedicas? Soy Soy sanadora ¿Eres sanadora? Sí ¿Y cuál es tu nombre? Parece que Hilda Me llaman Hilda Hilda, ¿cuántos años tienes? Treinta ¿Y de qué nacionalidad eres? Vúlgara Vúlgara Ajá ¿Y esos encapuchados ¿Por qué te pegaron? Y rompieron en mi casa Yo tenía una paciente ahí Ajá Estaba en el camastro Él estaba pasando Las hierbas Tenía el fuego encendido Y con lo que hicieron Se está quemando mi casa Se ardió Se está Se está quemando La veo de aquí De lejos Donde estoy aquí Ajá ¿Creían que estabas Haciendo mal? ¿De qué te acusan? Me acusan de Chisere De Chisere Ajá 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 Es que yo no puedo creer Esta niña Esta niña Tiene apenas 14 años Ajá No, ella es la que se llama Hilda Ajá Es lo que yo oía gritar Pero es a Hilda No es a mí Yo me llamo Constanza Ajá Porque ahora me están gritando el nombre Me están gritando muchas mujeres Que me quemen Que me quemen Por mi mujer Yo soy mi mujer Y yo voy bien Y yo voy bien Ajá Ay Ay Qué año Ay no sé Páles 1511 1511 Y esta Hilda ¿Quién es? La niña de 14 años Es una muchachita Que recogí Estaba Ay Estaba pidiendo Limón a la calle Ajá Y como yo vivo sola Le ofrecí casa Y comida Ajá Y que me ayudara Como mi hermana Ajá A limpiar A comer A hacer la comida A ir al 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 mercadillo Ajá Y ella Ella está con los que vinieron Ajá Ahí se ve Se está riendo Parece que le dieron monedas Porque las está contando Y se las echa En el bandil Ajá Se las echa en el bandil Ajá ¿Y quiénes le están dando monedas a ella? Esos ¿Los encapuchados? Los jefes de los encapuchados Ajá Los encapuchados me ataron aquí Me van a quemar Me van a quemar Ya están ahí Míralas Están todas Observa desde arriba Que no te aceptas Estás viendo desde arriba Eres un espectador solamente Constanza Eso que me acabas de decir Me recuerda Que hace muchos años A un hombre justo También lo hicieron sufrir Un hombre que curaba enfermos Y a los ciegos Los hacía ver Y lo crucificaron en un madero Y él dijo Perdona a los padres Porque no saben lo que hacen ¿Tú quieres perdonar A esas personas Que no saben lo que hacen Que son ignorantes? Sí, porque son ignorantes Sí, son ignorantes No saben que yo voy a volver Ajá Ahora entonces Perdónalos 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 Se está burlando Se está burlando Y le dice a su amiga Que le dé de comer Eso que ella preparó Hechizado Para que el bebé Que tiene en la panza Se muera junto con ella Ajá Que ese sándwich Esa 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 El idiota Se lo está comiendo Y le dice gracias Hasta le dice gracias Es que ya no se haga Como es Es una del servicio social Ajá Pero esa amiga De esa De esa isla Tiene los mismos ojos Tiene los mismos ojos burlón Constancia Para cerrar ese ciclo Con Hilda Y ahora con Susana ¿Quieres perdonarla? Por esa miseria En la que vivía Te vendió Por unas monedas Igual que Jesús Sí ¿Por qué sufrió Esa niña No tenía casa Ajá Por esa no conoce el amor Yo se lo brindé Pero ella no lo conoce No lo conoce Ella se fue por las monedas Igual Que Judas ¿Verdad? Sí Bueno entonces Perdona esa Hilda Desde tu corazón Te perdono Hilda Y el rato es daño Se regresa a todo el lado Me acuerdo Recuerda que te decía yo Sí Ya Ya la perdoné Muy bien Ahora Ya estás en la luz O vas Hacia la luz Ahí estoy Esta luz Es verde Es confortable Es una luz Es confortable Sí Siento calorcito Calorcito Pero no me quema No me quema Es un calor agradable Sí Estoy flotando Estoy flotando Parece que estoy No soy en el vacío Ajá Isabel Ahora entiendes ¿Qué es lo que te ligaba A Hilda? Sí Pero yo no le hice daño Yo le hice bien Ahorita vamos a ver cuál era el aprendizaje ¿Te das cuenta de dónde viene? Sí Muy bien Ahora si el universo lo permite Constanza Volte a ver esa vida Dime qué debías haber aprendido ahí No ser tan confiada Ajá No ser tan confiada Ajá Tener un poco más de reserva Ajá Ajá Pero ahí es donde Estoy confundida Ajá Porque El amor incondicional ¿Cómo es entonces? Ahora que estás en la luz Le puedes preguntar a tu maestro Él nos puede aclarar esa duda que tienes Esa confusión Obsérvalo, está ahí contigo Quiero preguntar ¿Cómo es el amor incondicional? Ajá Dice que primero me ama yo Que primero me ama yo Que no permita Que nadie pase por mí Por mi autoestima Por mi estima dice Que nadie pase por mi valor Que nadie me haga sentir Utilizada Que eso es el amor incondicional Pero Perdón Pero sigo confundida Porque Eso sería egoísmo ¿No? Dice que no Dice Háblame un poquito más fuerte Constanza Para poder escucharte un par Dice el maestro Que el amor incondicional Que el amor incondicional Es que me hagan sentir Que yo No permita que me sienta Menos que nadie Que no permita que me quiten Lo que yo tengo Que dé Pero quien lo pueda valorar Como dice en ese grande libro No le des Perlas a los cerdos Porque no las valorarán Porque harán De ella su comida Y la sobrarán después Y si le da las perlas A alguien que la valore Se hará un collar Y lo lucirá Y yo le he dado Perlas a los cerdos A Hilda Le di todo Casa Comida Una familia Y la estaba educando En las artes De la energía Y del espíritu Y ella Por quedarse con mis cosas Me vendió Ahora pregúntale A tu maestro Que si de allí Viene tu ardor En las piernas Dice que sí Pregúntale Si se lo puede llevar Ya que has entendido Y recordado Dice que Que sí Pero Que en la vida Isabel Todavía Odia A Constanza Que es Susana Y que se la tiene Que llevar De esa vida También Tienes que hacerla presente Para que se la lleve Completo Quiero hablar con el maestro Permite que se exprese Maestro Cómo poder ayudar A Isabel Para que sane Por completo Ese aprendizaje Y esa experiencia Con Susana Desgraciadamente Susana Se ha enrolado Con más Mucho más Carmo Con ella Isabel La quiere soltar Y ella se enrola Cada vez más Más y más Esto terminará Hasta que una de las dos Se vaya a otro plano Y desde allá Se vea El daño Que ha hecho Porque Susana Está muy Renúntia Maestro Maestro Desde ese plano Donde está Constanza Hoy En la actualidad Isabel ¿Puede sanar Esa relación Con Susana Y desapegarse Por completo? Yo he tratado De hablar Con el maestro De Susana Pero Él está Cansado A ratos La abandona Porque Está jugando Con la fe Del cristianismo Y se reviste De ella Para hacer creer A los demás Que tiene Un alma noble Pero Es un demonio Es un demonio Que solamente Busca el damal Hace hechicerías A la fecha Hace Trabajos En los que invoca A satán Ella ha creado Su propio satán Maestro Maestro ¿Me pudieras dar Un concepto Del amor? El amor Es dar Bienestar Procurar La luz Esa 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 Honrar El libre albedrío De quien tengas Enfrente Sea quien sea Y me pudieras Y me pudieras dar Un concepto De Jesús El gran Hermano mayor De esta humanidad De este planeta El último El último Que estuvo encarnado Por su decisión Aquí Sabes Le quiero confiar Isabel Le conoció En esa vida De Jesús Isabel Estuvo en esa vida De Jesús Ella fue la Verónica Que la encontró En el camino Al patíbulo Por eso Isabel Es así De noble Ella entendió Desde entonces Las palabras De Jesús De Nazaret Y las vive Ha sufrido Mucho En varias vidas Porque estaba Limpiando Otras De malos Manejos En la energía De la carne Pero ella Es un alma De luz Te confío Que en esta vida De Isabel Vino A salvar A la que fue Quien la parió Esa Teresa Teresa Su mamá Estábamos Perdiendo Su alma Su espíritu Porque también Ella fue Hechicera En otras vidas Isabel Dio un paso Adelante Para salvarla De su destrucción Tú sabes Tú sabes Que después De tantas Oportunidades Se destruye La energía Bueno No se destruye Se une Con el Creador Pero deja De ser única Y Teresa Y Teresa Iba a perder Esa oportunidad Isabel Un paso adelante Para salvarla Y ahora La que está En esa circunstancia Es Constance Porque Al querer Salvar a Isabel Se hundió Se hundió En la tristeza Y en el odio En la tristeza Y en el odio Sí Pero Yo siento Que Isabel Va por buen camino Está buscando La luz Desde hace Muchas Muchas vidas Maestro Tú sabes Que ella Ha tenido Intentos De suicidio Sí Sabemos Ayudarla Con eso Sí La hemos Fortalecido Para que Sienta Que vale Para que Sienta Que Es una luz En el camino Pero Se siente Desfraudada Te confío Algo Yo me Encuentro Un poco Atribulado Yo me Llamo José Y He Intentado Por muchos Medios Reforzarle La luz Y siento Y siento Que es Mónito De quizás Hacer una Extracción Y que se Devuelva Ella es De uno De los Planetas De Orión Y Y ella Y ella Aquí no No entiende La manera De ser De los Humanos Terrículos Por eso Piensa que Están A su casa Si Ella quiso Acompañar A Jesús A Jesús Lo quiso Acompañar Desde entonces Y estuvo Muy cerca De él Pero Ya no Jesús Jesús La visita Pero Hasta con él Ahora está Enojada Ella Sufre Sufre De más Necesita Ella Un compañero Que se niega Se niega Encontrar Un compañero Se niega A buscar La luz La encuentra Ahí Y la desecha Se ha enganchado En ese rencor Hacia quien Ha lastimado Ella dice Que no Pero si Si Tiene rencor Maestro Y Teresa Su hija ¿Por qué Tanto maltrato Que tiene que Aprender Conmigo Puedo saber Yo miro Teresa Su hija Él fue El encapuchado Que prendió La hoguera Pero antes En otra vida En otra vida Fue un esposo Fue un esposo Y después Un encapuchado Y ahora su hija Sí ¿Qué tiene que aprender De eso Maestro José? Teresa Debe aprender El amor Porque ella Todavía Está metida En el odio Cuando fue esposo La maltrató Le golpeaba Porque alcoholizado Le golpeaba Y Y ella Como es encapuchado Le desprendió El existir Ella vino A aprender El amor A A mimarla A valorarla A darle Amor Y confianza El estar Escuchando Esto que Estás diciendo Maestro Isabel ¿Tendrá esa capacidad O esa disposición Para hacer las cosas De ella en adelante? Sí Sí Ella quiere Pero Se desvalora Se nulifica Cuando la agrede De palabra Nosotros La acompañamos Y le damos La fuerza Pero ella misma Dice Aguanta 40 Pero 41 Se vence ¿Me puede repetir Esas últimas palabras Maestro? Ella se siente Sola por ustedes Sí Es que mira Cuando Ustedes Que están En búsqueda De la luz Se derrotan Para nosotros Es Que quieren Vivir la experiencia De cuarta dimensión Que es El amor Incondicional Y si ella Está en la cuarta Y se quiere Regresar a la tercera Se lo Permitimos Y quiere llorar Y quiere Cortarse la vida Para pasar Una temporada En la tiniebla Está bien Recuerda Que tienen Libre albedrío Nosotros Evitamos Interceder A tal Gran Porque Isabel Como un espíritu De luz Ella ya estaba En el solio Del padre Y por amor Por amor A estos seres Con los que convive Hoy Está Y cuando Ella se derrumba Es que todavía Quiere vivir La tercera dimensión Siendo que ya Era un ser Evolucionado Sí O que ya es Ella ya estaba En octavas Superiores Pero quiso Volver Y ahora lo está Olvidando Sí Está Está Como Muy Como te diría Renuente Como que Como que no se la cree Que ya era De luz Como que Las visiones Que ella sabe Que tiene Y Los poderes Que ella No le llama Poderes Me encanta A mí Cuando ella Le llama Capacidades En realidad Son capacidades No poderes Algunos En tu mundo Le dicen Poderes Esas capacidades De sanación De guía Y saber Con la palabra Guía Mucha gente Mucha gente Se siente Dichosa Con tan solo La presencia De Isabel Porque ella Irradia Esa luz Que es ella La gente La siente Pero también Los seres Que la rodean En este momento Que son Sus hijos Están para Aprender De esa fortaleza Que ella Les ha demostrado Pero esa fortaleza Ella la derrumba Cuando recibe Maltrato Se vuelve a sentir Esa Verónica Desvalida Que Iban a crucificar Al maestro Se vuelve a sentir Esa constanza A punto de que Se vuelve A sentir Esa Elizabeta Tirada Congelada Entonces Eso vino A prender A este mundo La fortaleza La fortaleza Vino Más que aprender A demostrarse Y a demostrar A los demás Que la luz Es Dios 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 De todos Los universos Y está En cada uno De nosotros Y que también Es respetuoso Sí Que si tú Tienes Aún estando En la luz Irte a la oscuridad Te lo permite Es un padre Amoroso Que no te deja Sola Nunca Pero te deja Vivir Lo que quieras vivir Con Isabel Estamos un poco Preocupados También De este lado Porque Aparece que arranca Y otra vez Discordante Hemos tenido Un consejo Que le vamos A extraer Ella decía Hace poco Toma un curso Otro curso Más Y dijo Yo voy a vivir En este cuerpecito 500 años Y al mes Lo está queriendo Desechar Isabel Necesita Mucho apoyo Nosotros ya Le hemos dado El suficiente Maestro ¿Cómo es esa Extracción? ¿Cómo se hace? ¿Puedo saber? Sí Van a venir Las naves Ya vinieron Una vez Que ella Se iba a aventarte De la azotea De donde vive Vino la nave Ella la vio Su hija la vio En el momento Que iba a ser Extraída Se bajó Corriendo La escalera Porque ella Ella lo supo Telepáticamente Le dijimos Bienvenida A la nave Y se bajó Corriendo Eso va a ser Va a ser Una desaparecida Más de tu mundo Pero en realidad La van Como dice ella En ese cuerpecito La van a extraer La van a sacar A la nave Y va a regresar A uno De los planetas De la constelación De Orión Maestro El tiempo Que le queda Aquí En este plano Podrías Armonizar Sus energías Y sanar Sus enfermedades Y sus dolencias Sí Sí Lo haré Para que Para que Viva mejor Entonces Significa Que te vas A llevar Sus migrañas Sí Su depresión Sí Su hipertiroidismo No Tiene Hipotiroidismo Hipotiroidismo Es que Tiene Mucha tristeza Acumulada Aquí En el chakra De la garganta No ha dicho Todo lo que Quiere decir Entonces Hoy vas A alinear Sus chakras Para que Viva mejor Lo que Le resta En este plano Sí Entonces Haz lo Que yo Aguardo Tieno 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 ¿Ya están sus energías armonizadas, maestra? Sí. ¿Quisieras darle un mensaje para que lograba en su mente y en su corazón y el tiempo que le reste esté en paz y en armonía con el universo, con la luz? Mi mensaje sería... Me lo dices en voz alta, por favor. Isabel, tú sabes cuán valiosa eres para el universo. No dudes que la luz eres tú y está contigo. No tienes que demostrarle a nadie tu valor. Sembrar amor, sembrar luz, primero en ti, en tu vida, en tu persona. De lo demás se encarga el universo. Recuerda que cada quien es responsable de lo que hace, dice, siente y deja de hacer. Tú no pagues deudas ajenas. Tú no quieras curar a todo el mundo. Cúrate tú. No quieras. Prodigar nada. Prodigate a ti. Quierete a ti. Procúrate a ti. El amor incondicional es pieza por ti misma. Te amamos y siempre estaremos y estamos contigo. Maestro, ¿quisieras mandarle un mensaje a su hija Teresa? Si, Tere, tú sufres mucho por saber vidas anteriores. No es importante saber quién fuiste. Lo importante es saber quién eres ahora. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué disfrutas ahora? Pero si quieres saber de vidas anteriores, ven aquí. Ven aquí. Tus guías hablarán contigo. Yo te quiero felicitar por el gran ser humano que eres. Que amas a tu madre. Que la valoras. Pero ese sentimiento de abandono que tienes, con el que te engendró, te hace reaccionar así. Perdónalo. 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 Perdónalo porque él no sabe lo que hace. Y tú, desde ese dolor, lastimas a tu mamá, que es la más cercana que tiene. Recapacita en eso. Recapacita en eso. Recapacita en eso. Porque eso es lo que la hace quererse. No me digas que te he hecho culpas. No, no, no. Tere. No te he hecho culpas. Sabes que la culpa no existe. Tú eres muy inteligente y lo sabes. Lo has leído en muchos librajos. Solamente te digo, cuando eres tan punzante en la ofensa, es cuando hieres. No ofendas. Controla tu boca, que lastima más que un puñal. Controla tu gesto, que lastima más que un dardo. Vuelvete sonriente. Sé feliz esa alegría que demuestra. Siéntela en el hondo de tu ser. Ama a tu hermano también. Él mismo dice, es tu papá hermano. ¿Para qué quieres más? Sean felices ustedes, espíritus libres. Porque les quedan a los tres poco tiempo en este planeta. Disfrútenlo. Tienen otras misiones fuera de este contexto. ¿A Jorge le puedo decir algo? Por favor, maestro. Ya no atentes, Jorge. Jorge, Daniel. Ya no atentes contra tu cuerpo. La misión que vienes a cumplir no se puede cumplir con un cuerpo tan contaminado. Atentes más. Disfruta la luz que eres tú. Ustedes tres saben que donde van ustedes la gente se alegra. Solo con su presencia se ilumina el lugar. Y lo sienten y lo saben. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Agradezcanle al padre que son de sus guerreros de luz. Vivan en armonía porque queda poco tiempo. La luz del universo les acompaña siempre. Maestro. Sí. Me quisieras dar un mensaje a mí también. Me gustaría escucharlo. Querida Edi. Tan hermosa mujer. Tan grande corazón. Sigue este trabajo. Esta labor tan maravillosa que estás llevando a cabo. Tranquilizando a tantas almas atribuladas. Llevando luz en la oscuridad. Capacítate más. Hay otros caminos que te llevarán a complementarte. Completa estar. Pero ser más grande de lo que eres ya. Tú también traes una gran misión. Una gran misión. Pero por esta no dejes de vivir tu vida. Date tiempo para ti. Date tiempo para los tuyos. Dale tiempo al festejo. Dale tiempo a la familia. Al retoso. No todo es trabajo ni ayuda a los demás. Tú siembras la semilla. Deja que florezca. Te felicito y te bendecimos por ello. También todos tus guías. Todos los seres de luz que te acompañan. Te guían y te fortalecen. Bendita eres. Y recuerda mis palabras. Como dijo Jesús de Nazaret. Darle a cada tiempo su afán. Así lo haré maestro. Entonces me despido de ti. Que la luz del universo te acompañe siempre. Y está con nosotros. Ya está lista Isabel para regresar. No. No. Necesitamos hacer algo más. Tiene una mancha en la espalda. Es la que le genera ese dolor. Sí. Te la puedes llevar también. Es sometida. Deja hablar con ella. Sí. Yo espero. de ver alkemio. Una tonelada. Deja dadle a otra nueva situación. Aquí hay otros seres en las piernas. Es lo que le está generando ese dolor. Estos hermanos, ¿sabes? En 1984, de la tierra aquí, hubo una explosión. Y ella se impactó mucho. ¿La explosión de San Juanico? Sí. Y ella se impactó y atrajo a estos tres seres. Están tomando de ella la energía. No se quieren ir. No se quieren ir. Deja hablar con ellos. Sí, maestras. No se quieren ir. Y por la protección. Isabel, despídete de tu maestro. Despedirte es un decir que siempre está ahí. Y dale las gracias por este maravilloso regalo que te dio el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Siento mucho. A veces ser cobarde. Voy a recapacitarlo. Gracias. ¿Ya? ¿Ya se despidió? Sí. Bueno, Isabel. Ahora que has escuchado tantas cosas, ahora que entiendes que eres un ser evolucional, que estabas en un alto nivel de luz, estás lista para comportarte a la altura, estás lista para merecer vivir bien, amándote, queriéndote, respetándote. Sí. 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 Sí, lo veo de ese punto de vista. Tengo mucho, mucho que hacer para mí. Así es. Así es. Tienes mucho que hacer para ti. Entonces, ¿estás lista y preparada para iniciar una siguiente fase, una siguiente etapa en este cuerpo de Isabel? Sí. Sí. Entonces, quiero que percibas esa felicidad que el Maestro te transmitía o que te transmite, esa paz, ese amor por ti. Y todo ese aprendizaje te lo traigas hoy en tu corazón, en tus huesos, en tu sangre, en cada parte y cada célula de tu cuerpo. El Maestro ya alineó tus chakras, ya armonizó tus energías, entonces, ¿ya estás lista para regresar? Sí. Las veces que sean necesarias me ayudan y mi colaboración sabes dónde encontrarme. Y siempre lo vas a recordar. Y al llegar a casa, dormirás profunda, profundamente. Y todos los días despertarás llena de vida, de luz, de alegría, de amor. Primero por ti y después por los demás. Sabiendo que eres un ser maravilloso, un ser muy importante. Y todos tus días los vas a vivir así, llenos de luz, de felicidad, de autoamor. Voy a contar del 1 al 5 y regresarás dueña de tu mente y de tu cuerpo. Te sientes muy contenta y en tu cuerpo hay mucha luz. Esa luz que te hace sentir tranquila, alegre, flexible, liberada. Esa luz que te protege. Cualquier tensión, cualquier cansancio se va, desaparece. Empiezas a flotar como si fueras una plumita al viento. Siente como flotas y vas a esa playa maravillosa de Acapulco. Esa que te gusta tanto. La angosta. Sí. Y mira ahí. Y vuélvete una nuevecita ahí sobre esa playa. Y siente como flotas. Estás en ese mar infinito. En ese cielo azul. Está rico el calor. Sí, el calor sí que es rico. Sí. Siente muy libre. Feliz. Como si fueras una plumita al viento. Llena de vitalidad. De energía. De alegría. Y haciendo un buen papel. En este que te tocó y que tú escogiste. Uno. Estamos regresando. Dos. Cada vez más alegre. Más feliz. Más ligera. Tres. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Despabilado. Totalmente alerta. Cuatro. Sintiendo mucho amor por ti. Mucha alegría. Cinco. Despierta. Zambomba. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se siente usted? Muy bien. Sí. ¡Qué barbaridad! Tienes unos cojines en sí. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te sientes? Bien. Qué cambio, ¿verdad? Qué cambio. ¿Qué tal te parece el cambio? Muy bien. ¿Verdad que sí? Sí. Fabuloso. Maravilloso. Mis hijos tienen que venir aquí. Sí. Todo. Todo el mundo tenía que venir aquí. ¿Qué mensaje les darías a esa mujer? A las personas. A esa gente que te pudiera escuchar. Que se sintieran como tú antes. Te sentías. Que se den la oportunidad de reencontrarse con ellas mismas. Siento como que me reencontré conmigo. Porque sí escuchaba. Era muy chistoso porque sí me escuchaba. Pero a la vez él no era yo. O sea, es muy bonita la experiencia. ¿Qué te pareció haber hablado con tu maestro? Fabuloso. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿ya entendió usted lo que vino a hacer aquí? ¿Ya entendió la misión? ¿Ya entendió por qué y por qué y por qué con esa gente? ¿Ya entendió todo eso? Sí. Sí. Pues, como que básicamente es perdonar, ¿verdad? Desapegarnos, perdonar y amar. Pero en primer lugar a mí. Porque ese es el amor incondicional. Esa es la lección de hoy. Sí. Sí, yo creía que... Ese es el amor incondicional. En algún momento de nuestra historia como pueblo, nos vendieron los conquistadores. Entonces, el que si yo me quería era egoísmo de mi parte y el egoísmo era malo. Porque era una manera de someter al pueblo. Si tú no, si tú no te quieres, si tú no te atiendes, si tú no te preparas, si tú no lees, yo tengo más poder sobre ti. Entonces, a mí, conquistador en aquellos ayeres, me interesaba eso, pero ahorita estamos en otro momento. Yo acabo de leer la visión de los vencidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, es cierto, muy cierto lo que dije. Por algo te cité esa partecita. Sí. Sí. ¿Isabel, te sientes contenta? Muy contenta, sí. Ahorita me siento con ganas de estar en armonía y convivir en paz con todo el mundo. Maravilloso. Entonces, ¿quisieras compartir esta experiencia con otras personas? No. Si te pongo una capa digital, es una experiencia muy bonita. Y no hay nada privado. Bueno, si me pone gas. Te pongo una capita digital para que no vean tu carita. Sí. ¿De acuerdo? Por favor. Gracias.